Me llamo Agustín Alonso, soy alumno de la EOI, estoy en el curso de creación de empresas en el ámbito de la economía verde y bueno, voy a contar un poco lo que es mi idea de negocio que está un poquito todavía con alfileres y de aquí a que termine el curso puede ser completamente distinta, pero bueno, es un esgozo. Y la idea consiste en una consultoría, asesoría integral de energías, de temas de energías renovables, de agua y de materiales que consistiría en hacer un estudio de los consumos de esos recursos en una empresa, en una comunidad de viviendas, bueno, donde sea, de las entradas y de las salidas y tratar de reducir el consumo y después de optimizarlo de la forma más sostenible posible. Gracias por ver el video.